Capitán, listos para zarpar. De acuerdo, Cale. Vámonos. A la orden, mi capitán. ¡Soltad amarras! ¡Mirata! Perdón, capitán. Tendrá que cambiar estas juntas del aparejo. Hay que asegurar la mesana. ¡Esas juntas son del mar de Jazmín! ¡Está en la otra punta del mundo! ¿Y a qué esperamos, entonces? Bueno, para llegar hay que pasar el cubil del Minotauro, la Guardia de la Hidra y la del Cíclope, el Puente de Swansea y el Mar de la China. Es una travesía muy larga y muy, muy peligrosa. Yo te protegeré. No tengas miedo. Esp ice. ¡Fuelto de la nación! ¡¡Fuelto de los gobernadores! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal